Y en torno al Día de la Biblioteca, el 24 de octubre, el Patronato de Cultura organiza siempre una batería de actividades dirigidas sobre todo al público infantil. Ya han empezado con un recuerdo a Gloria Fuertes. La Sala de Exposiciones de la Casa Municipal de Cultura acoge desde el pasado 10 de octubre una selección de libros de la Sala de Lectura Infantil y Juvenil, fundamentalmente en narrativa, libros de conocimiento, poesía y teatro, de los que la mayor parte han sido premios literarios tanto recientes como antiguos. En esta misma exposición y coincidiendo con el centenario del nacimiento de la poetisa Gloria Fuertes, se ha dedicado una parte importante a su obra. Este año 2017 se cumple el centenario, 100 años del nacimiento, y en la biblioteca estamos trabajando dentro del programa que llamamos Visitas a la Biblioteca. Estas visitas las estamos trabajando a partir de la obra poética que Gloria Fuertes desarrolló destinada al lector infantil y juvenil. La muestra recoge gran parte de los fondos bibliográficos de Gloria Fuertes, con ediciones modernas y otras más antiguas de los años 70. La mayoría dirigidos al público infantil, pero también se puede encontrar alguna obra para adultos. Así como los dibujos realizados por los niños que han participado en el programa de Visitas a la Biblioteca dedicada a la poetisa. Nuestra intención fundamental en este caso es seguir profundizando, dando a conocer la obra poética de Gloria Fuertes, no solamente la infantil, y aunque el 90% o la intención inicial de esta exposición es destinarla a las obras literarias, cuyos lectores más inmediatos son los niños y jóvenes, hemos querido poner también una parte de la poética, aunque prácticamente está toda la obra poética que Gloria Fuertes realizó para lectores adultos. Gloria Fuertes fue una poetisa española ligada al movimiento literario de la primera generación de la posguerra, que la crítica ha unido a la generación del 50 y al movimiento poético denominado postismo. En su poesía defendió la igualdad entre mujeres y hombres, el pacifismo y la defensa del medio ambiente. En el 2017, con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento, se ha reivindicado su papel en la poesía española del siglo XX. En cambio, cuando alguien escribe para los niños, para las niñas, se está dirigiendo a un público mucho más sincero. Por lo tanto, ahí hay que demostrar la verdadera talla de ese escritor. Y celebramos ese nacimiento de Gloria Fuertes, pues una gran poeta que supo llegar al corazón de los niños, y hoy llega con sus rimas, con sus ritmos, y además que le daba ese cariz tanto existencial, social, y que hoy día tanto necesitamos para que un niño se eduque en convivencia y en paz, como muy bien decían sus poemas, y siempre jugando. Durante los días que permanezca la exposición, hasta el 27 de octubre, los centros escolares de la localidad tendrán ocasión de visitarla para conocer un poco mejor la figura de Gloria Fuertes a través de actividades de lectura y recitado. Cuando recibimos a las visitas, la visita no solamente es explicarles quién era Gloria Fuertes, sino que también tenemos preparado una pequeña actividad complementaria de lectura y recitado. La lectura la harán los niños que participen, y el recitado nos toca a nosotros, desde la biblioteca, hacerlo. El 24 de octubre se celebra el Día de la Biblioteca, y con ese motivo se han programado una serie de actividades en torno a esta celebración, que comienzan con esta exposición. El presidente del Patronato de Cultura, Mariano Cuartero, quiso felicitar a todos los bibliotecarios, porque en los últimos años se ha intensificado el número de visitas, especialmente de centros escolares. Quiero agradecer a todos los profesionales del servicio de bibliotecas que se han incrementado espectacularmente las visitas a la biblioteca por parte de los centros educativos. Y el visitar una biblioteca municipal es un hecho de celebración, porque probablemente no haya habido nada más que haya democratizado más la cultura como son las bibliotecas municipales. Y en este caso, pues todo el trabajo que se está haciendo, en el que todos comparten el amor a la literatura y la curiosidad, ya es un hecho de celebración. En torno al Día de la Biblioteca se han programado otras actividades de animación a la lectura, como en Voz Alta, el 18 de octubre, Cugar, Cantar, Contar, el día 20, y Narración Oral, el 24 de octubre. Además, habrá encuentros con autor en la sala de lectura infantil, con la visita de Pec Bruno, Aldo Méndez e Ignacio Sán.